160. Encuentro con Gamaliel en el camino de Neftalía y Iscala. Maestro. Maestro. ¿Sabes quién nos precede? El rabí Gamaliel. Está sentado con sus servidores en la sombra del bosque, protegido del viento. Es una caravana. Están asando un cordero. ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo que queríamos hacer, amigos. Nosotros vamos por nuestro camino, pero Gamaliel es del templo. Gamaliel no es malo. No tengáis miedo. Voy yo adelante. Voy también yo. Dicen al unísono los dos primos, todos los Galileos y Simón. Solo el Iscariote y un poco menos Tomás muestran pocas ganas de continuar el camino, pero siguen a los otros. Unos metros todavía por un camino montañoso encajado entre las paredes boscosas del monte, luego el camino gira y llega a una especie de pequeña meseta, a la que atraviesa, ensanchándose, para luego volver a estrecharse y hacerse tortuoso bajo un techo de ramas entrelazadas. En el claro soleado del bosque, amparados por la sombra de las primeras hojas de los árboles, hay, bajo una rica tienda, un nutrido número de personas, y otros que, en un ángulo, están girando el cordero que tienen puesto sobre la llama. ¿Qué decir? Gamaliel se cuida bien. Para un solo hombre que viaja, es decir, él, ha movilizado un regimiento de servidores con no sé cuánto equipaje. Ahora está allí, sentado, en el centro de su tienda. Un telón extendido apoyado en cuatro palos dorados, una especie de baldaquino, bajo el cual hay unos asientos bajos cubiertos de cojines, y una mesa, que es una superficie montada sobre caballetes taraseados, aparejada con un finísimo mantel sobre el que los servidores disponen una valiosa vajilla. Gamaliel parece un ídolo. Con las manos abiertas sobre las rodillas, rígido, y erático, parece una estatua. En torno a él, los servidores se mueven y giran de un lado para otro como mariposas. Él está en otras cosas, está pensando. Los párpados se me cierran sus ojos severos. Cuando los abre, dos oscurísimos ojos profundos y llenos de pensamiento se muestran en toda su severa belleza, a ambos lados de una nariz larga y fina, bajo una frente un poco calva de viejo, alta, signada por tres arrugas paralelas, con una gruesa vena azulada que dibuja casi una V en el centro de la sien derecha. Los sirvientes se vuelven por el rumor de los pasos de los que llegan. También Gamaliel, el cual, al ver a Jesús, que viene el primero, hace un gesto de sorpresa y se pone en pie. Se acerca al límite de la tienda, pero no lo sobrepasa. Desde allí, con los brazos recogidos sobre el pecho, se inclina con gran reverencia. Jesús responde de la misma forma. —¿Estás aquí, Rabí? —dice Gamaliel. —Aquí estoy, Rabí, responde Jesús. —¿Se te puede preguntar a dónde te diriges? —Con gusto te respondo. Vengo de Neftalí y voy a Yizcala. —¿A pie? —Largo y penoso es el camino por estos montes. Te vas a cansar demasiado. —Créeme, si me aceptan y prestan oído a mis palabras, todo cansancio cesa. —Concédeme entonces, por una vez, que sea yo quien te proporcione descanso. El cordero ya está preparado. Habríamos dejado los restos a las aves, porque no acostumbro a llevármelos conmigo, así que no me supone ninguna dificultad invitaros a ti y a los tuyos. Soy amigo tuyo, Jesús. No te considero inferior a mí. Antes al contrario, mayor. Lo creo. Acepto. Gamaliel habla con un sirviente, que parece el primero en autoridad. Este transmite la orden. Prolongan la tienda y descargan de los muchos mulos que hay otros asientos para los discípulos de Jesús y otros objetos del servicio de mesa. Traen las copas para la purificación de los dedos. Jesús, con la máxima majestuosidad, procede al rito mientras los apóstoles, observados con el rabillo del ojo, agudamente, por Gamaliel, lo hacen más mal que bien, excepto Simón, Judas de Queriot, Bartolomé y Mateo, más habituados a los refinamientos judaicos. Jesús se ha puesto junto a Gamaliel, que está solo en uno de los lados de la mesa. Frente a Jesús, Simón Celote. Después de la oración de ofrecimiento, recitada por Gamaliel con lentitud solemne, los sirvientes trinchan el cordero y lo distribuyen a los invitados, y llenan de vino las copas, o de agua de miel para quien lo prefiere. El azar nos ha reunido, maestro. No me podía imaginar que te iba a encontrar, y menos aún dirigido a Yiscala. Me dirijo a todo el mundo. Sí. Eres el profeta infatigable. Juan es el estable. Tú, el peregrino. Ello facilita a las almas el encontrarme. No diría yo lo mismo, porque si te mueves pierden tu pista. La pierden los enemigos, pero quienes desean acercarse a mí, porque aman la palabra de Dios, me encuentran. No todos pueden venir al maestro. Por lo cual, el maestro, deseoso de todos, va a ellos, haciendo así el bien a los buenos y evitando las conjuras de quienes le odian. Lo dices por mí. No te odio. No lo digo por ti. Pero, siendo justo y sincero como eres, podrás corroborar lo que acabo de decir. Sí, así es. De todas formas, es que nosotros los viejos te comprendemos mal. Sí. El viejo Israel me comprende mal. Por desgracia para él, y por propia voluntad. No oro. Sí, rabí. No aplica su voluntad a entender al maestro. Y quien se limita a eso todavía hace un mal relativo. Pero es que otros aplican su voluntad a entender mal y alterar mi palabra para dañar a Dios. ¿A Dios? Él está por encima de las insidias humanas. Sí, pero toda alma que se desvía, o que es desviada, y desviar es alterar mi palabra y mi obra a sí mismo o a los demás, es un daño hecho a Dios en esa alma que se pierde. Toda alma que se pierde es una herida infligida a Dios. Gamaliel baja la cabeza y piensa con los ojos cerrados. Luego se aprieta la frente entre sus largos y delgados dedos con un movimiento involuntario de aflicción. Jesús lo escudriña con su mirada. Gamaliel levanta la cabeza, abre los ojos, mira a Jesús y dice. Pero tú sabes que no soy uno de ellos. Lo sé, pero eres uno de los primeros. Sí, eso es verdad. Pero no es que no me aplique a entenderte. Lo que pasa es que tu palabra se detiene en mi mente y no va más abajo. La mente la admira, cual palabra de hombre docto, pero el espíritu, pero el espíritu no puede recibirla, Gamaliel, porque tiene demasiados estorbos. Que además son cosas ya inservibles. Viniendo de Neftalí, hace poco he pasado por un monte que sobresale de la cadena montañosa. He querido pasar por ese lugar para contemplar la belleza de los dos lagos de Genesaret y Merón desde lo alto, como los ven las águilas y los ángeles del Señor, para decir una vez más. Gracias, Creador, por la belleza que nos concedes. Pues bien, mientras que toda la cadena es un fértil florecer, macollar, poblarse de hojas los prados, pomares, campos y bosques, mientras los laureles desprenden su aroma junto a los olivos, preparando ya la nieve de las mil flores, y el robusto roble parece hacerse más bueno porque se viste de las coronas de las clematides y madres selvas. Allí no, allí no hay floración ni fertilidad, ni de hombre ni de la naturaleza. Todo esfuerzo del viento, todo esfuerzo de los hombres se malogra allí, porque las ruinas ciclópeas del antiguo azor ocupan todo, y entre esas voluminosas piedras no puede sino crecer la ortiga y el espino y anidar la serpiente. Gamaliel, comprendo. También nosotros somos escombros, comprendo la parábola, Jesús. Pero, no puedo, no puedo cambiar de línea de actuación. Las piedras están demasiado hincadas. Alguien en quien crees te dijo. Las piedras se estremecerán cuando pronuncien mis últimas palabras. Pero, ¿por qué esperar a las últimas palabras del Mesías? ¿No tendrás remordimientos por no haberme querido seguir antes? O, las últimas tristes palabras, si se trata de un amigo que muere y que hemos ido a escuchar demasiado tarde. Y mis palabras son más que las de un amigo. Tienes razón, pero no puedo. Espero ese signo para creer. No basta un rayo para remover un campo yermado. No lo recibe la tierra, sino sólo las piedras que la cubren. Trabaja al menos en removerlas, Gamaliel. Si no, si continúan así, en lo profundo de ti, el signo no te llevará a creer. Gamaliel calla, absorto. La comida termina. Jesús se levanta y dice. Te doy gracias, Dios mío, por esta comida y por haber podido hablar al sabio. Y gracias a ti, Gamaliel. Maestro, no te vayas así. Temo que estés enfadado conmigo. Oh. No. Debes creerme. Entonces, no vayas. Yo me estoy dirigiendo a la tumba de Iyel. ¿Desteñarías venir conmigo? Nos llevará poco tiempo porque tengo mulos y asnos para todos. Simplemente les quitamos los bastos. Los llevarán los sirvientes. Así te será más corto el camino en el trecho más duro. No sólo no desdeño ir contigo, sino que me siento honrado de ello y de ir a visitar la tumba de Iyel. Vamos pues. Gamaliel da unas órdenes y, mientras todos se ponen a trabajar para desmontar el comedor provisional, Jesús y el rabí montan a caballo de una mula, y, al lado el uno del otro, avanzan por el camino escarpado, silencioso, en que suenan fuerte las pezuñas cerradas. Gamaliel guarda silencio. Sólo dos veces le pregunta a Jesús si va cómodo en la silla. Jesús responde y calla luego, absorto en su pensamiento, hasta el punto de que no ve que Gamaliel, sujetando un poco a su mula, lo deja pasar adelante, la largura de un cuello para estudiar todos sus movimientos. Los ojos del anciano rabí están tan atentos y fijos, que parecen los de un halcón al acecho de la presa. Pero Jesús no se da cuenta. Va sereno, acompañando el paso ondulado de la cabalgadura. Piensa. Y, no obstante, advierte todos los detalles de lo que le rodea. Alarga una mano para coger un péndulo racimo de codezo de oro. Sonríe a dos pajarillos que se están haciendo el nido en un tupido enebro. Detiene la mula para escuchar a una curruca. Hace un gesto de asentimiento, como bendiciendo, al grito impaciente con que una tórtola salvaje insta a su compañero al trabajo. ¿Quieres mucho a las plantas y a los animales, no? Sí, mucho. Es mi libro vivo. El hombre tiene siempre ante sus ojos los cimientos de la fe. El génesis vive en la naturaleza. Y quien sabe ver sabe también creer. ¿Puede, acaso, esta flor de tan delicado perfume y delicada materia de sus colgantes corolas, y tan en contraste con este espinado enebro y con aquella aulaga de punzantes hojas, haberse hecho sola? Y, mira allí, ¿puede, acaso, haberse hecho así, solo, aquel petirrojo, con esa pincelada de sangre seca en su blando cuello? ¿Y aquellas dos tórtolas? ¿Cómo van a haber podido pintarse ese collar de onyx sobre el velo de las plumas grises? Y allí, esas dos mariposas. Una, negra con su dibujo de grandes ojos de oro y rubí. Blanca con rayas azules la otra. ¿Dónde habrán encontrado las gemas y cintas para sus alas? ¿Y este riachuelo? Es agua, sí, pero ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la fuente primera del agua elemento? Ah, mirar quiere decir creer, si se sabe ver. Mirar quiere decir creer. Miramos demasiado poco al génesis vivo que tenemos ante nuestros ojos. Demasiada ciencia, Gamaliel, y demasiado poco amor, y demasiada poca humildad. Gamaliel suspira y minea la cabeza. Bien, he llegado, Jesús. Allí está enterrado Igel. Dejemos aquí las cabalgaduras y acerquémonos allí abajo. Un sirviente se hará cargo de las mulas. Se apean. Atan a un tronco las bestias. Se encaminan hacia un pequeño sepulcro que se destaca en la ladera del monte al lado de un vasto edificio completamente cerrado. Aquí vengo a meditar, como preparación a las fiestas de Israel, dice Gamaliel señalando la casa. La sabiduría te dé todas sus luces. Y aquí, y señala al sepulcro, para prepararme a la muerte. Era un justo. Era un justo. Oro con gusto ante sus cenizas. Pero, Gamaliel, no sólo a morir debe enseñarte Igel. Te debe enseñar a vivir. ¿Cómo, maestro? El hombre es grande cuando se humilla. Era su lema preferido y, ¿cómo lo sabes, si no lo has conocido? Lo he conocido, y, además, aunque no hubiera conocido personalmente a Igel el Rabí, su pensamiento lo hubiera conocido como de hecho lo conozco, porque nada ignoró del pensamiento humano. Gamaliel inclina la cabeza y susurra. Sólo Dios puede decir esto. Dios y su verbo. Porque el verbo conoce al pensamiento y el pensamiento conoce al verbo, y lo ama, comunicándose a él con sus tesoros para hacerlo partícipe de sí. El amor estrecha los lazos y hace de ellos una sola perfección. Es la triada que se ama y que divinamente se forma, se genera, procede y completa. Todo pensamiento santo ha nacido en la mente perfecta y se refleja en la mente del justo. Puede, entonces, el verbo ignorar los pensamientos de los justos, que son los pensamientos del pensamiento. Oran largamente ante el sepulcro cerrado. Se llegan a ellos los discípulos y luego los sirvientes. Los primeros, a caballo. Los otros, bajo el peso de los equipajes. Pero se detienen en los lindes del prado que precede al sepulcro. La oración termina. Adiós, Gamaliel. Sube como Iyel. ¿Qué quieres decir? Sube. Él te precede porque ha sabido creer más humildemente que tú. A ti la paz. 161. Curación del nieto del fariseo Elí de Cafarnaún. Jesús está llegando en barca Cafarnaún. El ocaso está muy próximo. Todo el lago es un cabrilleo amarillo rojo. Mientras las dos barcas realizan las maniobras para arrimarse a la orilla, Juan dice. Voy enseguida a la fuente por agua para que puedas calmar tu sed. Y Andrés exclama. El agua aquí es buena. Sí, es buena, y vuestro amor me la hace todavía mejor. Yo llevo el pescado a casa. Las mujeres lo prepararán para la cena. ¿Nos vas a hablar después a nosotros y a ellos? Sí, Pedro. Ahora volver a casa es más agradable. Antes parecíamos un grupo de nómadas. Ahora, con las mujeres, hay más orden, más amor. Y además, ver a tu madre me quita inmediatamente el cansancio. No sé, Jesús sonríe y guarda silencio. La barca rosa ya en la grava de la orilla. Juan y Andrés, vestidos solo con las camisolas cortas, saltan al agua y, ayudados por los mozos, tiran de la barca hacia la orilla, y para bajar ponen una tabla como puente. El primero en hacerlo es Jesús, que espera a que llegue a la orilla la segunda barca para unirse a todos los suyos. Luego se dirigen hacia la fuente caminando despacio. Es una fuente natural, un manantial que está un poco fuera del pueblo. Brota un agua fresca, abundante, argentina, que va a caer a una pileta de piedra. Es muy cristalina e invita a beber. Juan, que se ha adelantado corriendo con el ánfora, vuelve ya y ofrece a Jesús el cántaro, que todavía gotea. Jesús bebe copiosamente. ¿Cuánta sed tenías, maestro mío? Y yo, estúpido de mí, no me había procurado agua. No tiene importancia, Juan. Ahora ya todo ha pasado, y le hace una caricia. Ya van a volverse cuando ven que llega, a toda la velocidad de que es capaz, Simón Pedro, que había ido a casa a llevar su pescado. Maestro. Maestro. Grita con el respiro entrecortado, el pueblo está revolucionado porque el único nieto de él y el fariseo se está muriendo. Le ha mordido una serpiente. Había ido, precisamente con su abuelo, aunque contra la voluntad de su madre, al olivar que tienen. El y estaba vigilando unos trabajos mientras el niño jugaba al lado de las raíces de un viejo olivo. Ha metido la mano en un agujero esperando encontrar una lagartija y ha encontrado esa serpiente. El anciano está como enloquecido. La madre del niño, que, dicho sea de paso, odia a su suegro, y con razón, le acusa de ser un asesino. El niño se está enfriando por momentos. Son parientes, pero no se han querido. Y más allegados que ellos. Mala cosa los odios entre familiares. Maestro, yo digo, de todas formas, que es que las serpientes no han querido a la serpiente, o sea, a Elí, y le han matado a su serpientita. Siento que me haya visto, porque me ha gritado a mis espaldas preguntándome si estabas tú. También lo siento por el pequeño. Era un niño hermoso y no tiene la culpa de ser nieto de un fariseo. Sí, no tiene culpa de ello, dirigen sus pasos hacia el pueblo. En esto, ven que viene hacia ellos mucha gente gritando y llorando, encabezados por el anciano Elí. Ha dado con nosotros. Regresemos. ¿Por qué? Ese anciano está sufriendo. Recuerda que ese anciano te odia. Es uno de los primeros y más feroces acusadores tuyos ante el templo. Lo que recuerdo es que soy la misericordia. El anciano Elí, despeinado, profundamente turbado, con todos sus indumentos en desorden, corre hacia Jesús, con los brazos tendidos hacia adelante, y se derrumba a sus pies gritando. Piedad. Piedad. Perdón. No te vengues de durece en el inocente. Sólo tú puedes salvarlo. Dios, tu padre, te ha traído aquí. Yo creo en ti. Te venero. Te amo. Perdón. He sido injusto, un embustero, pero ya he recibido mi castigo. Estas horas son ya suficiente castigo. Socórreme. Es el varón, el único hijo de mi hijo varón ya difunto. Y ella me acusa de haberlo matado, y llora mientras golpea repetidas veces su cabeza contra el suelo. ¡Ánimo! No llores de ese modo. Es que quieres morir. No te podrás ocupar del crecimiento de tu nieto. Se está muriendo. Se está muriendo. Quizás ya esté muerto. No te opongas a que muera yo también. Todo, menos vivir en esa casa vacía. ¡Oh, qué tristes mis últimos días! Eli, levántate. Vamos, ¿vienes? Vienes tú. ¿Pero sabes quién soy yo? Un desdichado. Vamos. El anciano se pone en pie y dice. Te precedo. Corre, corre, no te demores. Y se marcha veloz a causa de la desesperación que le punza el corazón. Pero, señor, ¿crees que lo vas a cambiar con esto? ¡Oh, es un milagro desperdiciado! Deja que muera esa serpientita. Se morirá también el viejo de un ataque al corazón, y griega. Así uno menos se te cruzará en tu camino. Dios ha resuelto, Simón. En verdad te digo que ahora la serpiente eres tú. Jesús rechaza severamente a Pedro, el cual se queda cabizbajo, pero sigue andando. En la plaza más grande de Cafarnaum hay una hermosa casa, delante de la cual hay mucha gente produciendo un verdadero estrepito, Jesús se dirige a esta casa. Estando ya para llegar, el anciano sale por la puerta, que está abierta de par en par, seguido de una mujer toda desgreñada que lleva estrechado entre sus brazos a una criaturita agonizante. El veneno ya paraliza los órganos, ya está cercana a la muerte. La manita herida pende con la señal del mordisco en la base del dedo pulgar. El hino asesino gritar. Jesús. Jesús. Y Jesús, estrujado, rodeado por una multitud que se le echa materialmente encima, casi impedido en sus movimientos, coge la manita y se la lleva a la boca, succiona en la ruida, sopla ligeramente en la carita serea de ojos entre cerrados y vitreos. Luego se endereza y dice. Ahora el niño se está despertando. No lo asustéis con esos rostros desencajados, que ya de por sí tendrá miedo por el recuerdo de la serpiente. Así es. El pequeño, cuyo rostro se sonrosa, abre la boca emitiendo un prolongado bostezo, se restriega los ojillos, los abre y griega. Se queda atónito al verse entre tanta gente. Luego le viene el recuerdo y trata de salir corriendo, dando un salto tan repentino que se habría caído si Jesús no hubiera estado preparado para recibirlo en sus brazos. Tranquilo, tranquilo. ¿De qué tienes miedo? Mira qué bonito sol. Allí está el lago. Allí, tu casa. Aquí, tu mamá y tu abuelo. ¿Y la serpiente? Ya no está. Estoy yo. Tú. Sí, el niño se para a pensar un poco. Luego, voz de la verdad inocente, dice. Me decía mi abuelo que te llamase maldito, pero no lo quiero hacer. Yo te quiero. Yo. Yo he dicho esto. Este niño delirá. No creas esto, maestro. Yo te he respetado siempre. Va desapareciendo el miedo y reemerge el viejo modo de ser. Las palabras tienen y no tienen valor. Las tomo por lo que valen. Adiós, pequeño. Adiós, mujer. Adiós, Eli. Quereos, y queredme, si podéis. Jesús se vuelve y se dirige hacia la casa en que reside. Maestro, ¿por qué no has hecho un milagro espectacular? Habrías debido mandar al veneno que saliera del niño, mostrarte Dios. Sin embargo, te has limitado a succionar el veneno como un pobre hombre cualquiera, Judas de Keriot está poco contento. Quería una cosa espectacular. También otros son de la misma opinión. Deberías haberle aplastado a ese enemigo con tu poder. ¿Has visto cómo enseguida ha vuelto a segregar veneno? No importa el veneno. Considerad, más bien, que si hubiera actuado como queríais vosotros, habría dicho que me ayudaba Belzebú. Esa alma suya en estado calamitoso puede admitir mi potencia de médico, pero no más. El milagro conduce a la fe a quienes ya van por ese camino, mas en los que no tienen humildad, la fe prueba siempre la existencia de humildad en un alma, conduce a blasfemar. Mejor, por tanto, evitar incurrir en este peligro recurriendo a formas de vistosidad humana. Es la miseria de los incrédulos, la incurable miseria. Ninguna moneda la elimina, porque ningún milagro los lleva a creer ni a ser buenos. No importa. Yo, mi misión. Ellos, su adversa aventura. ¿Y entonces por qué lo has hecho? Porque soy la bondad, y para que no se pueda decir que he usado venganza con los enemigos o que he provocado a los provocadores. Acumulo carbones sobre su cabeza, y ellos me los dan para que los acumule. Tranquilo, Judas de Simón. Tú trata de no hacer como ellos. Basta. Y basta. Vamos con mi madre. Se alegrará al saber que he curado a un pequeñuelo. 162. Las conversiones humanas del fariseo Elí y de Simón de Alfeo Jesús entra en una cocina muy espaciosa. Viene de una huerta que empieza a mostrar su fertilidad en todos los surcos. Las dos Marías ancianas, María Cleofás y María Salomé, están guisando para la cena. Paz a vosotras. Oh. Jesús. Maestro. Las dos mujeres se vuelven y lo saludan. Una de ellas tiene en las manos un pez grande al que estaba, abriendo. La otra había descolgado del gancho un caldero lleno de verduras, porque quería ver cómo iba la cocción y todavía lo tiene en la mano. Sus rostros, buenos, ajados, sudorosos de lumbre y trabajo, sonríen de alegría. Su contento parece hacerlos más jóvenes y hermosos. Dentro de nada está listo, Jesús. ¿Vienes cansado? ¿Tendrás hambre? Le dice su tía María, que usa con él confidencia familiar y que lo quiere creo que más que a sus propios hijos. No más de lo habitual. De todas formas, sí, claro, comeré con gusto esos buenos alimentos que las dos me habéis preparado. Como los demás, que ahí llegan. Tu madre está en la habitación de arriba. ¿Sabes una cosa? Ha venido Simón, esta noche estoy llena de contento. Bueno, no, no del todo. Ya sabes cuándo estaría contenta del todo. Sí, lo sé. Jesús arrima hacia sí a su tía, la besa en la frente y le dice. Conozco tu deseo y tu envidia no pecaminosa respecto a Salomé. Pero llegará el día en que, como ella, podrás decir. Todos mis hijos son de Jesús. Ahora subo donde mi madre. Sale, y sube la pequeña escalera exterior. Sale a una terraza que cubre una buena mitad del edificio. La otra mitad la constituye una vasta estancia de la que provienen sonoras voces de hombre y, a intervalos, la dulce voz de María, la límpida voz virginal, de doncella, no quebrada por los años, la misma voz que dijo. He aquí la sierva de Dios, y que cantaba la canción de cuna a su niño. Jesús se acerca sin hacer ruido, sonriendo al oír a su madre decir. Mi morada es mi hijo y no siento pena por faltar de Nazaret. Sólo cuando él está lejos. Pero si está a mi lado, oh, nada me falta. Y no temo por mi casa. Estáis vosotros. Mira. Ahí está Jesús. Grita al feo de Sara, el cual, estando vuelto hacia la puerta, es el primero que ve a Jesús. Sí, aquí estoy. Pasa todos vosotros. Mamá. Besa a su madre en la frente. Ella también lo besa. Luego se vuelve hacia los huéspedes que no esperaba ver ahí, y que son. Su primo Simón, al feo de Sara, el pastor Isaac y aquel José que Jesús había recogido en Emmaus después del veredicto del Sanedrín. Habíamos ido a Nazaret, y al feo nos dijo que había que venir aquí. Hemos venido. Al feo nos ha querido acompañar, y también Simón explica a Isaac. No daba crédito a mis ojos, al ver que venía aquí, dice al feo. Yo también quería saludarte, estar un poco contigo y con María, concluye Simón. Pues yo también me siento muy contento de estar con vosotros. He hecho bien no quedándome más, como querían los habitantes de Kedek. Había llegado a Kedek yendo de Gerguesa a Merón y desviándome luego hacia la otra parte. ¿Vienes de allí? Sí. He vuelto a visitar los lugares en que ya había estado, e incluso he ido más lejos, hasta Yiscala. ¿Cuánto camino? Pero, ¿cuánto he recogido? Sabes, Isaac, que hemos estado con el rabí Gamaliel, que nos ha acogido con gusto y se ha comportado muy bien con nosotros. También he visto al arquisinagogo de agua especiosa. Viene también él. Lo pongo en tus manos. Bueno, Y. Y he conseguido otros tres discípulos, Jesús sonríe abiertamente, dichoso. ¿Quiénes son? En Corazín un anciano. Fui su benefactor en una ocasión, y el pobrecillo, que es un verdadero israelita sin recelos, para manifestarme su amor me había preparado ese terreno como labra la tierra un perfecto orador. Otro es un niño de cinco años o poco más, inteligente, gallardo. Le había hablado ya también la primera vez que fui a Betsaida, y se acordaba mejor que los mayores. El tercero es un exleproso. Lo curé cerca de Corazín, declinada ya la tarde de un día lejano, y luego me despedí de él. Bueno, pues he vuelto a verlo. Va anunciándome por los montes de Neftalí, y, como pruebas de sus palabras, alza lo que le ha quedado de sus manos, que están curadas pero sin algunas partes, y muestra sus pies, también curados pero deformes, con los cuales camina mucho. La gente se da cuenta de lo enfermo que estaba por lo que de su cuerpo queda, y cree en sus palabras sazonadas de lágrimas de agradecimiento. Me ha sido fácil hablar allí, porque ya había quien me había dado a conocer, quien había conducido a otros a creer en mí. Y he podido hacer muchos milagros. Mucho puede quien cree realmente, al feo asiente en silencio, asiente continuamente con la cabeza. Simón, por su parte, sintiéndose implícitamente reprendido, la baja. Isaac está jubiloso, abiertamente, por la alegría de su maestro, que ahora se dispone a hablar del milagro obrado poco antes en el pequeñuelo de Elí. La cena ya está preparada y las mujeres, junto con María, aparejan la mesa en la habitación grande y llevan la comida, para, luego, retirarse abajo. Se quedan sólo los hombres. Jesús ofrece, bendice y distribuye la parte de cada uno. Pero, en cuanto empiezan a comer, sube Susana y dice. Está aquí Elí con algunos ciervos y con muchos regalos. Quisiera hablar contigo. Voy enseguida. Oh, mejor, que suba. Susana sale de la habitación y vuelve al poco rato con el anciano Elí, al que acompañan dos ciervos que traen un cesto de grandes dimensiones. Detrás, las mujeres, excepto María Santísima, ojean curiosas. Dios sea contigo, benefactor mío, saluda el fariseo. Y contigo, Elí. Entra. ¿Qué deseas? ¿Todavía no está bien tu nieto? No, no, está muy bien. Salta por el huerto como un cabritillo. La cosa es que yo antes estaba tan aturdido, tan desconcertado, que he faltado a mi deber. Quiero mostrarte mi gratitud. Te ruego que aceptes esta nadería que te ofrezco. Un poco de comida para ti y los tuyos. Son productos de mis tierras. Y. Quisiera, quisiera tenerte mañana en torno a mi mesa, para darte una vez más las gracias y para rendirte homenaje ante unos amigos. Maestro, no rehuses aceptar. Si no aceptaras, pensaría que no me tienes afecto y que si has curado a Elíseo has sido solo por amor a él, no a mí. Gracias, pero no era necesario hacer regalos. Todos los grandes hiductos los aceptan. Es costumbre. Yo también. De todas formas, hay un presente, uno, que acepto con todo gusto. Es más, lo busco. ¿Cuál es? Dímelo. Si puedo, te lo daré. Vuestro corazón. Vuestro pensamiento. Dádmelo. Es para vuestro bien. Sí, yo te lo consagro, Jesús bendito. ¿Lo puedes poner en duda? Me he comportado, sí, me he comportado injustamente contigo. Pero ahora lo he visto. Supe de la muerte de Doras, que te había ofendido, ¿por qué sonríes, maestro? Estaba recordando un hecho. Pensaba que era desconfianza respecto a lo que estaba diciendo. No, no. Sé que te impresionó la muerte de Doras, incluso más que el milagro de esta tarde. Te digo de todas formas que no temas a Dios, si realmente has comprendido y si realmente quieres de ahora en adelante ser amigo mío. Veo que eres un profeta verdaderamente. Yo, es verdad, temía más, fui a ti más por miedo a un castigo como el de Doras, y esta tarde he dicho. Este es el castigo, y más atroz, porque no ha herido a la vieja encina en su propia vida sino en su afecto, en su alegría de vivir, fulminándome la nueva encina en que yo me complacía, más por ello, que no por la desgracia sucedida. Comprendía que hubiera sido justo como para Doras. Comprendías que habría sido justo, pero todavía no creías en quien es bueno. Tienes razón, pero ya no más. He comprendido. Entonces, ¿vienes mañana a mi casa? Elí, había decidido partir para el alba, pero, para que no puedas pensar en un desprecio mío hacia ti, lo pospongo un día. Mañana estaré en tu casa. Oh, verdaderamente eres bueno. Siempre lo recordaré. Adiós, Elí. Gracias por todo. Esta fruta es extraordinaria. Estos pequeños quesos deben ser mantecosos. El vino, sin duda, bonísimo. Pero, podías haberse lo dado todo a los pobres en mi nombre. También hay para ellos, si quieres. Debajo, en el fondo. Era la ofrenda para ti. Pues esto lo vamos a distribuir mañana juntos. Antes o después del convite, como prefieras. Descansa plácidamente, Elí. Tú también. Adiós. Y se va con los ciervos. Pedro, que con toda una mímica en su rostro había extraído cuánto contenía la cesta para devolvérsela a los ciervos, pone ahora la bolsa en la mesa, delante de Jesús, y, como concluyendo todo un discurso, dice. Y será la primera vez que ese viejo búho da limosna. Cierto, confirma Mateo, yo era avaro, pero él me superaba. Ha duplicado sus bienes a base de usura. Bien, pero si cambia, es bonito, ¿no es cierto? Dice Isaac. Bonito, sin duda. Y tiene todas las apariencias de ser así asiente Felipe y Bartolomé. El viejo Elí convertido. Ja. Ja. Pedro ríe con gusto. Simón, el primo de Jesús, que hasta ahora ha estado pensativo, dice. Jesús, quisiera, quisiera seguirte. No como ellos, pero sí al menos como las mujeres. Déjame que esté con mi madre y la tuya. Todos te siguen, yo, yo soy un pariente, no pretendo un lugar entre ellos, pero sí al menos como buen amigo. Dios te bendiga, hijo mío. ¿Cuánto tiempo hacía que esperaba de ti esta palabra? Grita María de Alfeo. Ven. Ni rechazo ni esfuerzo a nadie. Ni siquiera exijo todo a todos. Tomo lo que me podéis dar. Es bueno que las mujeres no estén siempre solas cuando vayamos a regiones desconocidas para ellas. Gracias, hermano. Voy a decírselo a María, dice la madre de Simón, y termina. Está abajo, en su cuarto, orando. Se pondrá muy contenta, cae de prisa la tarde. Encienden una lámpara para bajar por escalera ya oscura en el crepúsculo. Unos van hacia la derecha, otros a la izquierda, para dormir. Jesús sale y va a la orilla del lago. El pueblo, sereno todo. Desiertas las calles, desierta la orilla. Nadie en el lago, en esta noche sin luna. Solo estrellas en el cielo y murmullo de voces de la resaca contra los cantos de la orilla. Jesús sube a la barca, que está en la ribera. Se sienta. Apoya en el borde un brazo, reclina sobre éste la cabeza y permanece en esa posición. No sé si está pensando u orando. Se llega hasta él con mucha cautela a Mateo. Maestro, ¿duermes? Pregunta en voz baja. No. Estoy pensando. Si no duermes, estate aquí conmigo. Me dio la impresión de que algo te turbaba y por eso he venido tras de ti. ¿No estás contento de tu jornada? Has tocado el corazón de Lee, has conquistado como discípulo a Simón de Alfeo, Mateo, tú no eres ingenuo como Pedro y Juan. Eres un hombre sagaz e instruido. Sé también franco. Dime. ¿Te sentirías tú contento con estas conquistas? Bueno, maestro, en cualquier caso, ellos son mejores que yo, y tú aquel día me dijiste que te sentías muy dichoso porque me había convertido, sí. Pero tú estabas realmente convertido. Tu evolución hacia el bien era genuina. Venías a mí sin maquinaciones, por voluntad de espíritu. No es el caso de Lee, ni de Simón. El primero está tocado sólo superficialmente. El hombre Lee ha recibido una fuerte impresión, no el espíritu Lee, que está igual que siempre. Una vez que haya desaparecido la efervescencia que en él han producido el milagro de Doras y el de su nieto, volverá a ser el Lee de ayer y de siempre. Simón. Simón también es todavía sólo un hombre. Si me hubiera visto insultado en vez de celebrado, su reacción habría sido de compasión hacia mí y, como siempre, me habría dejado. Esta tarde ha oído que un anciano, un niño, un leproso, saben hacer cosas que él no sabe hacer, él, que es de la familia, ha visto, además que el orgullo de un fariseo se ha plegado ante mí, y ha decidido. Yo también. Pero no son estas conversiones incitadas por consideraciones humanas las que me hacen feliz. Antes bien, me desalientan. Quédate aquí conmigo, Mateo. No se ve la luna en el cielo, pero, por lo menos, brillan las estrellas. En mi corazón esta noche no hay sino lágrimas. Sea tu compañía la estrella de tu afligido maestro. Pues claro, maestro. Si puedo, no faltaría más. Lo que pasa es que yo soy siempre un gran desdichado, un pobre inepto. He pecado demasiado como para poderte agradar. No sé hablar, no sé todavía pronunciar las palabras nuevas, puras, santas. Ahora que he dejado mi anterior lenguaje de fraude y lujuria. Y temo no ser capaz nunca de hablar contigo, ni de ti. No, Mateo. Tú eres el hombre que lleva consigo toda su propia penosa experiencia de hombre. Eres, por tanto, aquel que, por haber mordido el barro y por saborear ahora la miel celestial, está en condiciones de referir a los demás los dos sabores, y ofrecer su verdadero análisis, y comprender, comprender, y hacerlo comprender a tus semejantes de ahora y de después. Y te creerán, precisamente por ser el hombre, el pobre hombre que por su voluntad viene a ser el hombre, el hombre justo soñado por Dios. Deja que yo, el hombre Dios, me apoye en ti, humanidad que amo hasta el punto de dejar el cielo por ti y de morir por ti. No, morir no. No digas que por mí mueres. No sólo por ti, Mateo, sino por todos los Mateos de la tierra y de los siglos. Abrázame, Mateo. Besa a tu Cristo, por ti y por todos. Alivia mi cansancio de Redentor incomprendido. Yo te he aliviado el tuyo de pecador. Enjuga a mi llanto, porque mi amargura, Mateo, se debe a ser comprendido por muy pocos. Oh, señor. ¿Sí? ¿Sí? Y Mateo, sentado junto a su maestro, lo ciñe con un brazo, y lo consuela con su amor. 163. Comiendo en casa del fariseo Elí de Cafarnaúma hay muchas cosas que hacer hoy en casa de Elí. 174. Ciervos y ciervos que van y vienen, y, entre ellos, granujilla feliz, el pequeño Eliseo. 185. Aparecen dos personajes pomposos, y luego otros dos más. Reconozco a los dos primeros. Son los que habían ido con Elí a casa de Mateo. A los otros dos no los conozco, pero sí oigo sus nombres. Samuel y Joaquín. El último en llegar es Jesús, que viene con Judas Iscariote. Grandes saludos recíprocos y luego la pregunta. ¿Sólo con este? ¿Y los otros? Están en la campiña. Regresan a la noche. Lo siento. Creía que fuera, ayer por la tarde te invité sólo a ti, pero en ti estaban comprendidos todos los tuyos. Ahora me viene el temor de que se hayan sentido ofendidos, o... o que se desdeñen de venir a mi casa, por animosidades del pasado, claro. El anciano ríe. No, no. Mis discípulos no conocen susceptibilidades de orgullo ni rencores incurables. Claro, claro. Muy bien. Entremos pues. El consabido ceremonial de purificaciones para luego ir hacia la sala del convite, que da al vasto patio en que las primeras rosas ponen ya una nota alegre. Jesús acaricia al pequeño Eliseo, que está jugando en el patio y que del pasado peligro no tiene sino cuatro señales rojas en la manita. Ya no le queda ni siquiera el recuerdo del miedo pasado. Si se acuerda, eso sí, de Jesús, y quiere besarlo y que Jesús lo bese, con la espontaneidad de los niños. Le habla entre su pelo, circundando con sus bracitos el cuello de Jesús, confiándole que cuando sea mayor irá con él. Y pregunta. ¿Me aceptas? Yo acepto a todos. Sé bueno y vendrás conmigo. El niño se va dando brincos. Se sientan a la mesa. El y quiere ser tan perfecto, que pone a su lado a Jesús y al otro lado a Judas, el cual se encuentra así entre el y y Simón, como Jesús entre librías. Empieza la comida. Al principio, temas de conversación un tanto vagos. Luego, más interesantes. Y, dado que las heridas duelen y las cadenas pesan, sale la eterna cuestión de la esclavitud de Palestina respecto a Roma. No sé si es fingimiento, no sé si hay mala intención o no, lo que sí sé es que los cinco fariseos se quejan de nuevos atropellos, que catalogan de sacrílegos, por parte de los romanos, y que quieren interesar a Jesús en la discusión. ¿Comprendes? Quieren conocer con todo detalle nuestras ganancias. Y, como han visto que nos reunimos en las sinagogas para hablar de esto y de ellos, pues amenazan con entrar en ellas sin respeto. Temo que un buen día entren incluso en las casas de los sacerdotes. Grita Joaquín. ¿Y tú qué dices? ¿No te disgusta? Pregunta el y. Jesús, interpelado directamente, responde. Como israelita, sí. Como hombre, no. ¿Por qué esta distinción? No comprendo. ¿Eres dos en uno? No. Pero en mí se dan la carne y la sangre, lo animal en pocas palabras, y el espíritu. El espíritu de israelita deferente para con la ley ser reciente por estas profanaciones, más la carne y la sangre no, porque no tengo el aguijón que os punza a vosotros. ¿Cuál? El interés. Decís que os reunís en las sinagogas para hablar también de negocios sin temor a oídos indiscretos, y teméis no poder seguir haciéndolo, y, por tanto, no poder esconderle al fisco ni una miaja, con lo cual la tasación estaría en proporción exacta a la ver. Yo no poseo nada. Vivo de la bondad del prójimo llamando al prójimo. No tengo objetos de oro, ni campos ni viñas ni casas, aparte de la casita materna de Nazaret, que es tan pequeña y pobre, que el fisco ni la considera. Por eso no me punza el temor a ser descubierto en declaración mendaz, ni a que tasen mis bienes y me castiguen. Solo poseo la palabra que Dios me ha dado y que yo doy, y esta es una cosa tan alta, que en manera alguna puede verse afectada por el hombre. Pero, si estuvieras en nuestro lugar, ¿cómo te comportarías? Mirad, no os lo toméis a mal si os digo claramente lo que pienso, que es muy distinto de lo que pensáis vosotros. En verdad os digo que yo actuaría de distinta forma. ¿Cómo? Sin lesionar la santa verdad, que es siempre una sublime virtud, aunque se aplique a cosas tan humanas como son los impuestos. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Nos deshollarían? ¿No te das cuenta de que tenemos mucho y de que deberíamos dar mucho? Vosotros lo habéis dicho. Dios os ha concedido mucho. En proporción, mucho debéis dar. ¿Por qué actuar mal, como por desgracia sucede, tanto que al final sea el pobre quien reciba tasación desproporcionada? La verdad es que sabemos que en Israel hay muchos impuestos injustos, impuestos nuestros y que son para beneficio de los grandes, que ya tienen mucho, y para desesperación de los pobres que deben pagarlos, estrujándose hasta pasar incluso hambre. La caridad para con el prójimo no aconseja esto. Nosotros israelitas deberíamos preocuparnos porque nuestras espaldas soportasen el peso del pobre. ¿Hablas así porque eres pobre? No, Urias. Hablo así porque es lo justo. ¿Por qué Roma igualmente nos ha podido, y sigue pudiendo, esquilmar de esta manera? ¿Por qué hemos pecado y por qué los rencores nos dividen, el rico odia al pobre y el pobre al rico, y por qué no hay justicia y el enemigo se aprovecha de ello para subyugarnos? ¿Has hecho alusión a más de un motivo, cuáles otros? Yo no iría contra la verdad alterando el carácter del local consagrado al culto, haciendo de él un seguro refugio de cosas humanas. ¿Nos estás censurando? No. Estoy respondiendo. Escuchad más bien vuestra conciencia. Sois maestros, por tanto, pienso que ya sería hora de sublevarse, de rebelarse, de castigar al invasor y restablecer nuestro reinado. Cierto. Cierto. Tienes razón, Simón. Pero aquí está el Mesías. Debe hacerlo. Él responde Elí. Pero el Mesías, por ahora, perdona, Jesús, es sólo bondad. Anima a todo excepto a la insurrección. Actuaremos nosotros y. Simón, escucha. Piensa en el libro de los reyes. Saúl estaba en Gilgal. Los filisteos en Micmás. El pueblo tenía miedo, se desbandaba. El profeta Samuel no venía. Saúl quiso adelantarse al siervo de Dios y ofreció por su cuenta el sacrificio. Piensa en la respuesta que Samuel, que se presentó al improviso, dio al imprudente rey Saúl. Te has comportado niciamente, no has observado las órdenes que el Señor te había dado. Si no hubieses hecho esto, ahora el Señor habría establecido para siempre tu reinado en Israel. Sin embargo, ahora tu reino no perdurará. Una acción intempestiva y soberbia no benefició ni al rey ni al pueblo. Dios sabe el ahora, no el hombre. Dios conoce los medios, el hombre no. Deja de actuar a Dios, mereciendo su ayuda con una conducta santa. Mi reino no es ni de rebelión ni de brutalidad, pero se establecerá. No será para pocos, será universal. Dichosos los que a él se agreguen, no inducidos error por mi apariencia humilde según el espíritu terreno, y me sientan el Salvador. No temáis. Seré rey, el rey nacido de Israel, el que ha de extender su reino sobre toda la humanidad. Vosotros, maestros de Israel, no interpretéis mal mis palabras, ni las de los profetas que me anunciaron. Ningún reino humano, por muy poderoso que sea, es ni universal ni eterno. Los profetas dicen que el mío tendrá estas características. Que esto os dé luz acerca de la verdad y espiritualidad de mi reino. Ahora os dejo. De todas formas quisiera pedirle una cosa a Elí. Aquí está tu bolsa. Simón de Jonás tiene alojada a una pobre gente proveniente de los más distintos lugares. Ven conmigo para darles el óvulo del amor. La paz sea con todos vosotros. No te marches todavía, le ruegan los fariseos. Debo hacerlo. Hay enfermos de la carne y del corazón que esperan consuelo. Mañana iré lejos. No quiero que ninguno me vea a partir y se sienta desilusionado. Maestro, soy viejo y estoy ya cansado. Ve tú en nombre mío. Llevas contigo a Judas de Simón. Lo conocemos bien, haz como mejor creas. Que Dios te acompañe. Jesús sale con Judas, el cual, en cuanto pone en pie en la plaza, dice. Vieja víbora. ¿Qué habrá querido decir? Pero hombre no te preocupes. O, mejor aún, piensa que ha querido alabarte. Imposible, maestro. Esas bocas jamás alaban a quien hace el bien. Quiero decir que nunca elogian con sinceridad. Y respecto a no venir. Es porque siente repugnancia de los pobres y tiene miedo a que lo maldigan. Efectivamente, ha atormentado mucho a los pobres de esta zona. Lo puedo jurar sin temor. Por eso, tranquilo, Judas, tranquilo. Déjale a Dios que juzgue. 164. El retiro en el monte para la elección de los apóstoles. Las barcas de Pedro y Juan surcan las aguas serenas del lago. Van seguidas, yo creo, de todas las embarcaciones de las orillas de Tiberiades. Son muchísimas las barcas, más o menos grandes, que van y vienen, tratando de alcanzar o pasar a la barca de Jesús para volverse a poner luego detrás. Ruegos, súplicas, clamor, peticiones, se entrecruzan sobre las azules olas. Jesús, que lleva en su barca María y a la madre de Santiago y Judas, mientras que en la otra barca están María Salomé con su hijo Juan y Susana, promete, responde, bendice, incansablemente. Volveré, sí, os lo prometo. Sed buenos. Recordad mis palabras para unirlas a las que en otro momento os diré. La separación será breve. No seáis egoístas, he venido también para los otros. Calma, calma, que os vais a hacer daño. Sí, oraré por vosotros, siempre me tendréis a vuestro lado. El Señor sea con vosotros. Sí, me acordaré de tus lágrimas. Serás consolado. Ten esperanza, ten fe. Así, avanzando, bendiciendo, prometiendo, la barca llega a la orilla. No es Tiberiades. Es un pueblecillo minúsculo. Un puñado de casas, pobres, casi abandonadas. Jesús y los suyos ponen pie en tierra. Las barcas regresan guiadas por los peones y por Cebedeo. Las otras hacen lo mismo, aunque muchos de los que venían bajan y quieren a toda costa seguir a Jesús. Entre estos veo a Isaac con los dos que le han sido confiados, o sea, José y Timoneo. No reconozco a otros de entre la mucha gente que hay, de todas las edades, desde adolescentes a ancianos. Los pocos habitantes del pueblecillo, andrajosos, para quienes Jesús había indicado que se dieran unas limosnas, se quedan más o menos indiferentes a su paso. Jesús vuelve al camino principal, se detiene y dice. Separémonos ahora. Madre, tú con María y Salomé marchada a Nazaret. Susana puede volver a Cana. Regresaré pronto. Ya sabéis lo que hay que hacer. Que Dios sea con vosotras. Y de su madre se despide de forma especial, con una sonrisa llena. Luego vuelve a sonreír cuando María, dando ejemplo a las otras, se arrodilla para que Jesús la bendiga. Las mujeres que van con Alfeo de Sara y con Simón se ponen en camino hacia sus ciudades. Jesús se vuelve hacia los restantes. Os dejo. No es que os despida. Os dejo sólo un tiempo. Me retiro con estos aquellos desfiladeros que veis allá. Quien me quiera esperar que se quede en esta llanura. El que no, que vuelva a su casa. Me retiro a orar porque es la vigilia de grandes cosas. Quien ama la causa del Padre que ore unido en espíritu a mí. La paz sea con vosotros, hijos. Isaac, ya sabes lo que debes hacer. Te bendigo, pequeño pastor. Jesús sonríe al enjuto Isaac, ahora pastor de hombres reagrupados en torno a él. Jesús se echa a andar dando las espaldas al lago, dirigiéndose con decisión hacia uno de los desfiladeros que hay entre las colinas que van en líneas, yo diría casi paralelas, desde el lago hacia el oeste. Entre las dos colinas rocosas, escabrosas, abiertas a pico como un fiordo, desciende, con no poco ruido, un torrentillo espumoso. Hacia arriba, el monte agreste, con míseras plantas que crecen en todas las direcciones, como pueden, entre piedra y piedra. Un sendero de cabras acomete la colina más abrupta. Es precisamente el que toma Jesús. Los discípulos le siguen fatigosamente, en fila india, en el más absoluto de los silencios. Sólo cuando Jesús se detiene para que cojan respiro, en un lugar, un poco más ancho, de este sendero que asemeja a un arañazo en la riscosa ladera intransitable, ellos se miran, aunque sin hablarse. Sus miradas dicen. ¿Y a dónde nos lleva? Pero no hablan, sólo se miran, y cada vez con más desconsuelo a medida que ven que Jesús reemprende una y otra vez la marcha por la agreste garganta, llena de cuevas, de resquebrajaduras en las peñas, de rocas por las que es difícil andar porque además hay espinos y mil otras matas en que se ensarzan los pies, y que aferran los vestidos por todas partes y arañan, y dan en la cara. Incluso los más jóvenes, con pesados fardos a las espaldas, han perdido el buen humor. Finalmente Jesús se para y dice. Aquí nos vamos a quedar una semana en oración, para prepararos a algo muy importante. Por eso he deseado un lugar como este, aislado, desierto, lejos de todo tránsito de caravanas y de todo lugar habitado. Aquí hay cuevas ya utilizadas otras veces por otros hombres. Nos servirán también a nosotros. Aquí hay agua fresca y abundante, aunque el terreno sea seco. Tenemos pan y comida suficiente para el tiempo que vamos a estar. Los que el año pasado estuvieron conmigo en el desierto saben cómo viví yo. Esto es un palacio respecto a aquel lugar, y además la estación, ya agradable, nos ahorrará las inclemencias del hielo y del sol. Tened buen ánimo, pues. Quizás no volvamos a estar así, todos juntos y solos. Este tiempo que vamos a pasar aquí debe uniros, haciendo de vosotros no ya doce hombres sino una sola institución. No decís nada. No me preguntáis nada. Colocad en esa peña los pesos que lleváis y despeñad ese otro peso que tenéis en el corazón. Vuestra humanidad. Os he traído aquí para hablaros al Espíritu, para nutriros al Espíritu, para haceros Espíritu. No diré muchas palabras. Muchas os he dicho ya en aproximadamente un año que llevo con vosotros. Ahora ya basta. Si tuviera que cambiaros con la palabra debería teneros diez, cien años, y aún así seríais siempre imperfectos. Ha llegado el momento de que haga uso de vosotros, pero para ello os debo formar. Recurro a la medicina de la oración, que es el arma por antonomasia. Siempre he orado por vosotros, ahora quiero que seáis vosotros mismos quienes oréis. Todavía no os enseño mi oración, pero sí os doy a conocer ya el modo de orar y lo que es la oración. Coloquio de hijos con su Padre, de espíritus a espíritu, abierto, cálido, confidencial, recogido, franco. La oración lo es todo. Confesión, conocimiento de nosotros mismos, llanto por nosotros mismos, promesa a nosotros mismos y a Dios, petición a Dios. Todo hecho a los pies del Padre. No puede hacerse en medio del bullicio, entre distracciones, a menos que se sea un coloso en la oración, y, aún así, incluso los colosos se resienten de este choque y ruido del mundo en sus horas de oración. Vosotros no sois colosos, sois pigmeos. Sois sólo párvulos en el espíritu, parvos del espíritu. Aquí alcanzaréis la edad de la razón espiritual. Lo demás vendrá después. Por la mañana temprano, a la meridiana y al atardecer, nos reuniremos para orar juntos, con las antiguas palabras de Israel, y para partir el pan. Luego cada uno volverá a su cueva y estará en presencia de Dios y de su alma, en presencia de cuanto os he dicho acerca de vuestra misión y en presencia de vuestras capacidades. Medíos, escuchad, decidid. Esta será la última vez que os lo diga. Luego tendréis que ser perfectos, hasta donde podéis, sin cansancio ni humanidad. Luego ya no seréis Simón de Jonás o Judas de Simón, ni Andrés o Juan, Mateo o Tomás, sino que seréis mis ministros. Marchad. Cada uno solo. Yo estaré en aquella cueva, siempre presente. No vengáis sin serio motivo. Tenéis que aprender a valeros por vosotros mismos y estar solos. Porque, en verdad os digo que hace un año estábamos para conocernos y dentro de dos estaremos para dejarnos. Hay de vosotros y hay de mí si no hubierais aprendido a valeros por vosotros mismos. Dios sea con vosotros. Judas, Juan, llevad a mi cueva, aquella, las provisiones. Deben durar, así que las distribuiré yo. Serán pocas. Objeta alguien. Lo suficiente para no morir. El vientre demasiado sacio carga el espíritu. Yo deseo elevaros, que no haceros lastre.